Decía que estaba muy contento porque todo el equipo jurídico de Ciudadanos del Congreso había trabajado en esta propuesta, junto a otros partidos y otros entes de la sociedad civil. Y es que aquí, en estos indultos, ni hay arrepentimiento ni hay utilidad pública. Bueno, sí, hay utilidad para el Gobierno, como bien usted ha hablado. No hay arrepentimiento y hay amenaza de reiteración. Exactamente. No turnaremos a hacer, lo volveremos a hacer. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Tribunal Supremo, que además emitió un informe diciendo que los indultos no procedían en ningún caso, lo menos que puede hacer es tener a consideración estos recursos. Luego ya veremos a ver qué pasa, porque de aquí a que se pronuncien, no sé si habrá algún tipo de recambio también en el Consejo General del Poder Judicial, que es otro de los asuntos que está por ahí todavía pendiente y no sabemos que... Bueno, justamente el cambio de criterio que se ha dado en el Supremo es porque en la sala de lo contencioso administrativo ha habido justamente relevos, ha habido cambios de dos magistrados y eso es lo que ha decantado la balanza. Ha salido adelante esta aceptación a trámite por tres contra dos. Los dos dicen que tienen voto particular que quieren expresar, lo cual demuestra que efectivamente hay una controversia a este respecto. Me imagino que por ideología política. Sí, sí, que eso está claro. Pero bueno, que los dejen ahí y a ver qué pasa, porque ya le digo que todavía está pendiente la renovación de los más arriba. Y finalmente la sección tercera, creo que es la sala quinta de la sección tercera, va a entrar en el fondo de la cuestión teniendo en cuenta que cuando se concedieron el propio Supremo estaba en contra de su concesión, su criterio era contrario, igual que el de la Fiscalía, pues es de suponer que puede darse la...